3.000 muertes por coronavirus y unos 200.000 nuevos contagios al día para el mes de junio son las estimaciones de un informe elaborado por los CDC y FEMA para el gobierno. Se extienden las señales de fatiga, de cuarentena. Cada vez son más los lugares donde la población ya no respeta las órdenes de confinamiento o de distanciamiento social. El 80% de los estudiantes universitarios y de high school dice sentir más estrés de lo habitual a causa del coronavirus. Entre ellos los latinos y los afroestadounidenses son los más afectados. Muy buenos días, ya suman al menos 42 los estados que están parcialmente abiertos. Incluso California inicia la reapertura de su economía tan pronto como este viernes. Sin embargo, con la mirada puesta en el Día de las Madres, algunos negocios de Los Ángeles como las floristerías se han adelantado. Luis Trepo de Telemundo de Los Ángeles informa. La floristería de Marcia Ortiz lleva casi dos meses cerrada desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Abrir las tiendas no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad trabajar. Y por eso es que ahorita estábamos así bajo presión porque no sabíamos qué iba a pasar. En vísperas del Día de las Madres, algunos vendedores que temen pérdidas de miles de dólares en el distrito de Las Flores en el centro de Los Ángeles han desafiado la orden de mantenerse en casa del gobernador abriendo sus negocios. Por una orden que venían a recoger, tenía que cerrar porque yo veía a la policía, cierren con la bocina. Tan pronto como este viernes, la orden de quedarse en casa podría entrar en la fase 2, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom. El mandatario señaló que ciertos negocios de bajo riesgo en el sector de venta al menudeo podrán reabrir. No importa que tenga restricciones, lo importante es trabajar. Bajo la fase 2, la venta al menudeo, manufactura asociada y cadenas de suministro podrán reabrir con compras solo para llevar. Se trata de negocios como librerías, tiendas de ropa, floresterías y artículos de deportes. La tienda de juguetes de Víctor Venegas también está en la lista de estos negocios. En esa tienda se han perdido unos 50 mil a 100 mil dólares. Los negocios de la fase 2 que no podrán reabrir sus puertas a partir de este viernes son las oficinas, los comedores en restaurantes y centros comerciales. Que den la oportunidad de sentar a capacidad limitada, pero eso nos va a generar más ingresos. Newsom asegura que los casos de coronavirus en el estado se mantienen estables y también anunció un plan de contención y de rastreo de contagios. Pero para que los negocios puedan abrir, deberán cumplir con normas de aislamiento y protección que serán dadas a conocer este jueves. Además, cada condado tendrá la opción de adoptar o no las medidas de reapertura. Ahora, Riverside y Orange dicen ya estar listos para entrar en la fase 2, mientras que Los Ángeles trabaja en un plan. Esta semana vamos a compartir más detalles sobre los planes de recuperación. En Los Ángeles, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52. Y bueno, como le mencionábamos, 200 mil casos nuevos y 3 mil muertes cada día por el COVID-19. Es la alarmante proyección de los centros para el control de enfermedades y FEMA para dentro de apenas tres semanas. Nos enlazamos con Washington para conocer más. Allí está Cristina Londoño. Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo maneja el gobierno estos datos? Hola, Nicole. Muy buenos días. Bueno, el gobierno dice que esas cifras no son las de sus expertos, las del equipo contra el coronavirus de la Casa Blanca, y las está rechazando. Pero, irónicamente, solamente horas antes de que el New York Times publicara este informe, el presidente ya había aumentado por decenas de miles las muertes que él mismo había proyectado solamente 14 días atrás. Un panorama de terror como el que vivió Nueva York, en que los hospitales no daban abasto, los enfermos fallecían en los pasillos y en las funerarias no cabían los cuerpos, es el que pinta el documento de dos agencias del gobierno que, según el New York Times, pronostica 3 mil muertos y 200 mil nuevos contagiados diarios para principios de junio. En este comunicado, la Casa Blanca rechazó que se trate de un documento suyo, o que se haya presentado al comité del coronavirus y sometido a una investigación. Y aunque insistió en que los planes de reapertura se basan en datos científicos corroborados por expertos, en esta entrevista Trump aumentó drásticamente los pronósticos que hizo hace solo dos semanas. De un total de 60 mil fallecidos en la pandemia, ahora ya habla de 100 mil. Sus críticos apuntan a las reaperturas descontroladas que ponen a la economía por encima de las vidas humanas. No, esos números no me sorprenden porque en realidad yo sé lo que está ocurriendo. El debate político ahora en el Capitolio. La Cámara Baja permanece cerrada bajo recomendación médica, pero hoy reabrió el Senado. Somos trabajadores esenciales, dijo el líder republicano Mitch McConnell, mientras su rival demócrata Charles Schumer lo acusó de poner en riesgo a sus colegas y al personal del edificio justo cuando Washington, D.C. atraviesa sus días pico de contagios. Y en ese proceso de reapertura hoy el presidente Trump realiza su primer viaje en más de un mes. Va a visitar una fábrica aeroespacial en Arizona que ahora, durante el coronavirus, ha estado dedicada a fabricar máscaras N95. Nicole. Cristina Londoño desde Washington, muchas gracias. En la zona cero del COVID-19, la ciudad de Nueva York, al menos 15 niños han sido hospitalizados por un síndrome inflamatorio vinculado con esta pandemia. Los pacientes pediátricos presentaron dolor abdominal, diarrea y un poco de fiebre. Algunos incluso llegaban al médico con irrupciones, conjuntivitis y labios resecos. Incluso se han visto casos con problemas de corazón y baja presión. En ocasiones, estos síntomas aparecieron tres semanas después del diagnóstico de coronavirus. La novedad alarma a los padres y los doctores explican a qué señales deberíamos estar alertas. Estamos un poco preocupados y el Departamento de Salud de Nueva York, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, están buscando estos casos para realmente entender si se trata de una enfermedad que se llama Kawasaki. Es una inflamación de los vasos sanguíneos. Inicialmente, los expertos creían que en gran medida los niños se habían librado de contraer COVID-19 y aunque la mayoría de los pacientes hospitalizados sí son adultos, se han reportado muertes y casos confirmados de menores. Según los CDC, cerca del 2% de los contagios se relacionan con personas con edades por debajo de los 18 años. Y mientras en los hospitales se libra la batalla contra el COVID-19 en las calles, hay personas que se resisten a las medidas de autoridades y negocios que exigen llevar mascarilla. A veces, la interacción entre empleados y clientes puede terminar violentamente como ocurrió en Michigan. Allí, tres hombres están acusados de disparar y matar a un guardia de seguridad de una tienda que confrontó a una persona que no llevaba cubrebocas. Autoridades sanitarias recuerdan que también es muy importante lavarse las manos, no tocarse la cara y mantener la distancia social. También le informamos que las aerolíneas Delta United y JetBlue comienzan a requerir a sus pasajeros el uso de mascarilla de protección para poder abordar sus aviones. A ellas se unen este viernes Frontier y a partir de la semana próxima, las compañías American Southwest y Alaska. Y también los conductores y usuarios de Uber deberán portar mascarilla de manera obligatoria cuando el servicio vuelva a ponerse completamente en marcha. La compañía dice estar desarrollando un método para detectar si el conductor lleva una apuesta o no. Los cruceros que han sido uno de los grandes focos de contagio planean reactivarse este verano. La compañía Carnival anunció que reanudará sus viajes el primero de agosto con ocho barcos que saldrán desde Florida y Texas. El resto de su flota en América del Norte y Australia iniciará sus cruceros 30 días más tarde. Se estima que unos 2,800 pasajeros y tripulantes se contagiaron de coronavirus en barcos de diferentes compañías en todo el mundo y al menos 74 perdieron la vida. Y bueno, queremos compartir con ustedes el gran orgullo que sentimos de que nuestro presidente ejecutivo César Conde se haya convertido en el primer latino en ser nombrado presidente de noticias de NBC Universal, la organización periodística más importante del mundo sin duda. Y hemos crecido enormemente bajo su liderazgo con la creación de Noticias Telemundo Planeta Tierra. Noticias Telemundo investiga grandes exclusivas con el presidente Trump, Joe Biden y Nancy Pelosi. Y además lanzamos el noticiero en inglés Pulso News y nuestro set fue premiado como el mejor del 2019 en todas las categorías. Así que muchas gracias César y enhorabuena, felicidades de parte de todo el equipo de Noticias Telemundo.